El siguiente paso, recordemos que es la definición de los apoyos. Ya tenemos un contenedor que es el puente y ahora tenemos que ir cargándole de información. El siguiente paso es colocar múltiples líneas de apoyo. Aquí vamos a decir que el ángulo desviaje es cero. Esta longitud, recuerden, era la longitud de las líneas transversales. No tiene que ver con la longitud de vanos, etc. Y vamos a decir que son 11 soportes, por tanto, 10 vanos. Y, bueno, ¿dónde empezamos? Pues empezaremos aquí. Para eso tenemos la referencia del corredor donde empezamos. Entonces, ahí en la progresiva un kilómetro. Y aceptamos como modo de dirección de las líneas de apoyo el desviaje. Y ahora vemos que efectivamente ahí tendríamos 11 líneas que se van adaptando hasta donde lleguemos. Vamos a llegar, obviamente, hasta aquí, hasta el final del puente, que es donde empezaría ya la parte de obra civil del corredor. Y, bueno, pues al darle al botón izquierdo, tenemos nuestro resumen de elementos. Recuerden que siempre podemos, antes de lanzar nada, cambiar los nombres. Yo aquí podría poner L.A, por ejemplo. Estribuo inicial y en los demás podría ir poniendo lo mismo. L.A, punto, línea de apoyo. Pila 1 y así sucesivamente. Voy a copiar esto de aquí. Control-C, control-V, pues pila 2, aquí igual, control-V, pila 3, control-V, pila 4. O sea, todo esto como ven es personalizable. Control-V, pila 5. Control-V, 6, 7, 8, 9, y la última pues será la línea de apoyo del estribuo final. Entonces, L.A, punto, estribuo final. También podríamos ponerlo por progresivas, las estaciones. Ven que en este caso, los vanos son, o no los vanos, la longitud medida a lo largo del eje, que eso es otra cosa. Entre las líneas de apoyo, pues en este caso son de 55 metros. Bueno, pues le damos a OK. Y ahí tenemos efectivamente nuestras líneas de apoyo de 20 metros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!